Bueno chicos, estamos en el FC Barcelona, allí vemos el croquis de ingreso a esta parte del club que tiene todo un sector destinado a que los fanáticos del fútbol, los fanáticos del Barça puedan venir a pasar el día completo. Allí vemos las grúas que están trabajando en este momento en el estadio, que ahí vemos una punta del estadio, obviamente no se puede ingresar porque está en plena remodelación, de hecho el Barça no está jugando como local aquí en el estadio sino que va al estadio municipal que está hacia el norte de la ciudad de Barcelona. Acá tenemos todo lo que les decía, ¿no? Esto es un pequeño pueblo en donde uno puede pasar el día haciendo cosas fanáticos del fútbol, fanáticos del Barça, bueno allí hay bares, restaurantes, hay lugares donde uno puede comprar camisetas, gorras, todo lo que tiene que ver con el merchandising del Barça. Vamos a dar una vueltita por este pequeño pueblo aquí en la ciudad de Barcelona. Claramente por más que uno busque ya la foto de Lionel Messi no se encuentra, ¿no? Están los nuevos ídolos del Barcelona, se están jugando en este momento en el equipo pero bueno, Lionel Messi ha dejado una marca imborrable en esta ciudad, se puede ver por todos lados, inclusive algunas camisetas, ahora les voy a mostrar que todavía llevan su nombre, ¿no? Y que, bueno, esta ciudad que se ha desarrollado aquí también tiene que ver con él y con su historia y con todo lo que él dejó como legado en este maravilloso club, uno de los más importantes del mundo. Allí tenemos el negocio de donde uno puede comprar camisetas. Vamos a ver si podemos entrar, aunque sea un poquito, no me dicen nada con el teléfono, pero ahí tenemos, ¿no? De todo un poco. El merchandising, hay gorritos, hay camisetas, es un lugar espectacular en donde uno puede, bueno, llevarse de todo el Barça, ¿eh? Los colores azulgrana que caracterizan a este maravilloso club y también, bueno, tiene una planta alta, este negocio dedicado al Barcelona con muchas pantallas y también allí un sótano donde se puede seguir haciendo compras. Esto todo sucede acá, en este predio del Camp Nou, destinado principalmente a los fanáticos del fútbol, a la gente que viene de turista principalmente, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por hablar un ratito con nosotros. Contanos, ¿te piden camisetas de Messi todavía? Sí, siguen pidiendo algo, así que siguen pidiendo. Y en el actual club que está él no tenés nada, tenés todo del Barça, por supuesto. Bueno, y Messi sigue saliendo como uno de los elegidos, siempre. Sí, 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 sí. ¿Hace cuántos años que estás vos acá en este puesto? Muchos años, igual, más de 40 años, ya está mi padre. Tu padre. Y ha cambiado el club, o sea, Messi le dio otro color al club desde que él llegó y hasta que él se fue. Bueno, sí. ¿Fue importante él para el club? Dieron Messi, igual que Ronaldinho, igual que otros jugadores, pues dieron mucho para Barcelona. Pero bueno, son etapas de la vida y hay que aceptarlas como vienen. En los momentos muy buenos, la verdad que sí. Bueno, y ahora está en remodelación el Camp Nou. Ahora está en remodelación el Camp Nou, sí. Ya estará finalizado del todo el 2026, o sea que es una obra grande. Es una obra faraónica.